Hola, mi nombre es Juan Carlos Castro de www.formacionesdesarrollopersonal.com y darte de nuevo las gracias, Miguel Ángel, ya no sé qué vas a tener que hacer para sorprenderme porque llevo contigo toda la formación que sacas, porque sé que eres uno de los top ten, eres uno de los mejores y venía aquí a maestro de lo no verbal creyendo que sabía algo, sabía algo de cómo manejar mi cuerpo, cómo manejar mi voz pero me he dado cuenta que era un auténtico ignorante y de todo lo que estaba perdiendo por no conocer todas estas estrategias que nos has dado tú y que nos ha dado tu equipo. Por lo tanto, simplemente decir a todas esas formadores y a todas esas personas que están constantemente comunicándose que no pierdan la oportunidad de estar contigo porque lo que acabas de darnos a nosotros es una herramienta clave para la comunicación y para llegar a toda esa gente con la que trabajamos. Muchísimas gracias, doctor Ángel y muchas gracias a todo el equipo. Un saludo.